¡Rompeme el corazón! Y pasar de categorías y bueno, vamos a ver qué pasó con la gente de Avipone. Elto, querido, ¿cómo estás? Mario Pérez de Pasión Deportiva. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos y tu audiencia. La verdad que bien. Muy bien. Un lunes muy tranquilo, ¿no? Muy bueno. No hace frío, no hace calor. Está ideal el clima. Un clima ideal, ideal para hacer deportes. No hace frío, no hace calor, no hay sol. Espectacular. Sí, sí. Héctor, contame un poquito. Pero, ¿cómo quedó la clasificación de los masculinos? Porque sabíamos que la gente italiana era, ¿no? Italiana que suspendió el partido y bueno, ¿qué pasó? ¿Ya se jugó este fin de semana? ¿Cómo le fue? Bien. En la rama masculina italiana ayer jugó... Nosotros tuvimos fecha libre. Se jugó femenino acá en Castelli y el masculino tenía... ¿Qué se jugó el partido de ayer? Se jugó en el día de ayer entre italiana y cotones de Villángela. Italiana es de Charata, cotones de Villángela. En el caso de que italiana gane su partido, quedaban ellos primeros y eso sucedió. Ganó italiana por siete puntos de diferencia. 35 a 28 ganó el partido de ayer y quedándose ellos con el primer puesto de nuestra zona. Nosotros quedamos segundo. De todos modos, ambos clasificamos al regional B. Ellos jugarán de locales. En los cuartos, nosotros jugamos de visitantes. En los cuartos de final, tenemos que viajar a la ciudad de Posada, jugar con el club Tacurú. Partido difícil, ¿no? Complicado. Partido difícil, difícil. Sí, Tacurú. Es el que hay en nuestra categoría, en el regional B, digamos que es la que clasificamos ahora. Pero nos pensamos con posibilidades, para los partidos hay que jugarlos. Tenemos tres entrenamientos todavía de cara hasta esos partidos. Pensamos ir... Esta tarde nos confirman si están todos los partidos al día de los demás grupos y si están todos definidos para que se juegue este domingo. ¿Este domingo? Este domingo se jugarían los siguientes cruces. Y estamos a la espera de que nos confirmen eso porque queremos ir el sábado. Bueno, pensamos ir el sábado, descansar allá, hacer concentración allá y jugar el domingo ya descansados y no tener que viajar los 800 kilómetros que son y después bajarnos del colectivo y entrar a la cancha. ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo está Avipone? Sabemos que Avipone esperaba que por ahí Cotton le pueda ganar a Italiana por el hecho de que también Cotton está peleando la permanencia en esta categoría. Y bueno, por ahí Cotton le podía ganar, pero se ve que le hizo un partidazo. Cotton por 35-28 es un partidazo terrible. Y bueno, ustedes estaban esperando pasar primero como para decir jugamos de local, ¿no? Y ahora se complicó, hay que ir con el primero a la otra zona y bueno, pero hay que jugarla. Sí, sin duda, los chicos están de todos modos, estamos motivados, estábamos esperando cualquiera sea. Nosotros, por ahí, siempre es lindo depender de uno mismo, cuando tuvimos que hacer otro trabajo nos tocó obtener dos derrotas de visitantes que las estamos pagando ahora y la verdad que son cosas deportivas, son cosas de partidos que pueden pasar. Los chicos están bien, de todos modos sabíamos que esto era una posibilidad, sabíamos que pensábamos que podía pasar el hecho de que Italiana le gane también a Cotton de visitante, porque Italiana también estaba muy bien y pensábamos en las dos posibilidades. Nos hubiese gustado ser locales, sin duda, las circunstancias eran distintas, pero nos tocó a ir, también nos gusta, también es lindo siempre jugar contra los mejores, medirnos a ver cómo están los demás clubes y los chicos, la verdad que están motivados de todos modos y pensamos ir a hacer frente al partido que nos toca de la mejor forma posible. Y sí, como siempre, ¿no? Avipón es el indio Avipón siempre con toda la fuerza del mundo. Héctor, cambiando un poquito de tema, la rama femenina jugó de local el fin de semana aquí en Juan José Castelli y bueno, la fecha pasada le había ido muy bien, habían salido primero en esa competencia, ahora ¿cómo le fue? Muy bien, el turno se llevó adelante el día de ayer, también fue un día espectacular, el clima hermoso, las circunstancias acompañaron, vinieron clubes de resistencia, de corrientes, de Machagay, de Miraflores y de Taspeña. Las chicas ayer quedaron terceras en la general, porque juegan, les tocó en el grupo con Ayla y con las chicas de toros, perdón, con Ayla y después con las chicas, con un equipo que se mezcló entre San Patricio y algunas chicas de regatas, otras chicas de Machagay que estaban así como rezagadas, que se jugó a modo amistoso. Después en la fase de grupo jugaron con el B de regatas, a quien le ganaron, y jugaron con el club Águilas, con quienes perdieron. Perdieron por nueve puntos de diferencia con las chicas de Águilas, la verdad que hicieron un muy buen partido, a mí me tocó reserearlas y fue un partido parejísimo, la diferencia es que por ahí hay algunos errores que las chicas de Águilas los pagan con puntos, así que eso fue por ahí lo que terminó determinando el resultado. Pero las chicas de Aguilas hicieron un excelente torneo también, las chicas de Águilas quedaron primeras en su grupo y después jugaron contra regatas A, que eran las primeras del otro grupo, a quienes también le ganaron. A Aguilas se llevó la fecha de ayer, quedando regatas segundas porque perdieron la final, y las chicas de Aguilas quedaron terceras, como mejores segundas, digamos, habiéndole ganar a las chicas de toros por el cruce. Y Héctor, tenemos que recordar que Águilas en estos últimos tiempos llevaron una o dos jugadores en el seleccionado argentino de rugby, ¿no? Si no me equivoco. Así es, ambas, ambas estaban acá. Cristian, si bien no jugó, no estuvo en las últimas concentraciones, sí vino a jugar ayer, y también Thalia Rodich, que es quien el fin de semana pasado estuvo jugando en Uruguay por el plegacificatorio, jugó para las Yaguaretés, que son el seleccionado argentino nacional, digamos, de rugby. Hoy, Thalia vino, ella jugó, jugó de win, hizo, convirtió en algunas cosas, la verdad que se nota, se nota por ahí la diferencia. Y la chica, Cristal también, si bien no estuvo en las últimas concentraciones, sí fue a varias concentraciones y está dentro del programa nacional. Ambas vinieron acá a jugar, y también la juvenil. Hay una juvenil en Águila, que también está en el M18 del Aguaro, y vino también a jugar acá. Y sí, yo quería recordar esto, porque hablamos de Águila, que Águila quedó primero en la zona en esta oportunidad, y tenemos que hablar también que Águila tiene, en este caso, tres jugadoras en el seleccionado argentino de rugby, o sea que enfrentaron las chicas de Castelli y de Vipona, enfrentaron a las mejores, no solamente los mejores de acá del Chaco, sino los mejores del Nea, porque sabemos que Águila está entre los mejores equipos en estos últimos tiempos del Nea, en la rama femenina. Sí, sí, sin duda, Águila está yendo a los nacionales, de hecho, en los regionales, cuando se juegan los cruces con Formosa y Misiones, Águila siempre se lleva el primero o segundo puesto, y estuvo participando de los últimos nacionales de clubes femeninos hace varios años. Sí, sí. Héctor, para ir cerrando la nota, ¿qué se viene para Vipones? Obviamente que el domingo, si se llega a confirmar la sevcha, los varones estarían viajando a Posada, a jugar contra Atacurú, y bueno, la femenina tiene que esperar 15 días para volver a hacer la otra fecha, ¿cómo quedó eso? Así es, las chicas van a jugar dentro de 21 días, ellas juegan cada tres fines de semana, jugarían en la cancha de San Patricio el próximo, y en el caso de que San Patricio deniegue su localidad, se jugaría en Machagay, la próxima fecha, dentro de 21 días, digamos. Me parece que cae justo en el fin de las vacaciones, digamos, del medio de las vacaciones. Sí, sí. Héctor, si se llega a confirmar... Sí, 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 te escucho, te escucho. Ajá, para el masculino nos queda del partido la definición de ver si es este fin de semana, ni bien tenga confirmación, te voy a comunicar para que estés al tanto, y en el caso de ganar, nos tocaría afrontar las semifinales, después contra algunos de los equipos que no se han todavía definido, porque depende de este fin de semana. Sí, sí. Héctor... Y en Fontiles, este sábado queremos llevarlos a Resistencia, en el encuentro internacional de rugby ahí en el club de gata. Sí. Así que estamos moviéndonos para poder llevar a nuestros chicos también ahí. Sí, sí. Depende de lo que salga para los equipos de primera, ¿no? Porque también eso hay que dividirse para llevar a los chicos. Depende de lo que le pueda decir la UAR para ver si juegan o no en posada. Sí, sí, pensamos que de todos modos le vamos a llevar, los entrenadores infantiles llevarían a los chicos el sábado 8 a regatas de todos modos, aunque en la primera viaje. Ajá. La idea es hacer las dos cosas. Ajá. Nos vendría bien que se mueva, que se mueva en las fechas de fin de semana, así podemos ir a acompañar a los chicos el sábado. Pero en el caso de que no se mueva, irían los chicos con los entrenadores infantiles a Resistencia y la primera con el staff a posadas. Sí, sí. Héctor, si se llega a construir mala fecha, vamos a estar hablando con vos y te vamos a estar invitando y por ahí también algunos infantiles para poder charlar un poquito aquí en la radio, como siempre, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo. Sí, sí, así es, contar con eso. Saludos para vos y tu audiencia. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Así lo escuchamos al profesor Héctor Presten esta mañana de Pasión Deportiva hablando un poquito de lo referido a lo que es el rugby. Nuestro regal castelense siempre tratando de estar entre los mejores de la provincia y bueno, ahora vamos a tratar de viajar con los chicos de Avipones a Posada que se viene el fin de semana también, si sería, confirma la fecha, ¿no? Ariel, vamos a una pausa.